¿Qué tal? Vamos a atravesar el Paso del Caballero. Ya sé que tenía el extremo, pero vale la pena acabando tus compañeros. ¿Listos? Pues, vámonos. Con precaución. Está impresionante. Extremo. Vámonos. 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 ¿Tien? Se le va a traer el que va a traer. ¿Y eso? ¿Y eso? Vámonos. Vámonos. Tienes. Vámonos. Vámonos. Rere extremo alguien usa como vas, que te parece? genial wow 3, 2, saludos saludos, saludos 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 saludos